Hola, soy Mariano Bermúdez y autorizo a Charlie Sacco a pasar este tema en su canal de YouTube. Un abrazo. Necesito, no importa si la fiesta está llena, yo veo tus ojos, esos mismos ojos, y tomo tu mano otra vez, estoy seguro tu mirada me puede matar, y no importa lo que sea que pase, esta vez no voy a arrepentirme, porque hoy yo me lanzo, y si acaso tú te vas, no te voy a mentir, yo estaría muy mal, pero no voy a morir. La noche va, ella sigue su curso, esto no se terminó, si contigo no va, sírvame otro trago y vacilando me voy, escuche DJ, esa niña me acaba de romper el corazón, ahora ponga mi canción, sírvame otro trago y vacilando la gozadora. Estamos luego, solo otra vez, estoy seguro que el tiempo me ha dado el valor que necesito, no importa si la fiesta está llena, yo veo tus ojos, esos mismos ojos, y si acaso tú te vas, no te voy a mentir, yo estaría muy mal, pero no voy a morir. La noche va, ella sigue su curso, esto no se terminó, si contigo no va, sírvame otro trago y vacilando me voy, escuche DJ. Y esa nena me acaba de romper el corazón, ahora ponga mi canción, sírvame otro trago y vacilando me voy, sírvame otro trago y vacilando me voy, sí. La plena del barrio, les integra la cadera, sexta temporada.